muy buenas canalitas bienvenidos una vez más al canal soy lolindir y en el vídeo de hoy vamos a hablar de probing rounds del modo campo de pruebas que es ese evento que tenemos durante 24 horas justo cuando acaba conquista y que nos permite desbloquear a los personajes que en su momento fueron recompensa del cofre rojo y también por cargamentos y demás de conquista que ya no están accesibles ya tenéis en el canal un vídeo con los cuatro primeros tiers y en este vídeo vamos a actualizarlo con los restantes del tiempo receptor que sería el 5 hasta el de tarot malicos que sería el tier número 11 el principal problema que tengo a la hora de grabar contenido de aquí es que una vez que desbloqueas el personaje 7 estrellas ya no puedes volver a hacer nada y claro estoy limitado con la cuenta pequeña a probar cosas con lo que tengo la cuenta pequeña que no es todo pero bueno voy a darles algunas sugerencias al menos para poder superar todos los tiers aunque no sea a tres estrellas y luego os enseñaré el equipo que utilizo con la cuenta pequeñita para conseguir esas tres estrellas simularlo y pues no tener que estar comiéndose la cabeza cada vez cada mes cuando vuelva a aparecer vamos a comenzar con un equipo que sería algo así como el todoterreno me pongo la cuenta aquí arriba por norma general ya os digo que si tenéis el equipo líder supremo creo que casi todos los tiers se pueden superar a tres estrellas muy poquitos pero digamos que sería para mí el equipo más rápido de sacar y que pues nos permitiría formar conquista lo antes posible luego no está aquí incluido pero por supuesto las últimas leyendas como ley ya ya funcionan bastante bien lo que ya es son equipos un poco más avanzado para un jugador pero creo que de supremo sería el equipo todoterreno ahora en los vídeos tenéis las setups que utilizo con el caballero idea de look que también es otro equipo bastante versátil si tenéis dudas a la hora de afrontar un tier de algún alguno de estos eventos look de líder suele ser una buena combinación de líder con el resto de jedis es algo que recomiendo ante la duda de hay que puedo utilizar probarlo probando a luego con un ejemplo lo veréis más más claramente pasamos a ver ya más a fondo los diferentes tiers comenzamos con el tier 5 con el tiente sector como enemigo aquí la característica importante de este nivel es que al final de cada turno todos los personajes van a ganar un dot así que como recomendaciones si tenéis esto en cuenta buscar cualquier setup que tenga o alguna mecánica para disipar esos tops o mecánica para que los dos no le entren o que le hagan daño reducido o prácticamente nada de daño son pues bueno las características que nos van a permitir superar esto sobre todo a tres estrellas hay varias setups para mí la que lo que os recomiendo y la que utilizado yo es esta con el gran almirante throne de líder ya que al meternos dos con su habilidad líder generamos medio de turno y encima no podemos disipar os enseño el gameplay del evento no lo voy a poner entero porque es súper largo la verdad es la parte de 10 a la primera vez tiene que ser largo como veis vamos en leyenda galáctica y aquí simplemente es controlar al equipo enemigo no nuestro objetivo no es matarlo súper rápido sino controlarlos tenemos que tener siempre un ojo sobre los dos que tienen nuestros personajes vale que no se descontrole en cuanto estamos en 7 u 8 dots con un personaje ya es muy probable que en dos turnos seguidos palmen y para eso pues bueno tenemos al gran ambiente tronco en el cambio de medio de turno y la habilidad otorgada que está tron de líder con eso se hace el combate bastante fácil veis hay 88 dots en palpatine los quitamos y luego es todo control de combate tenemos el aturdir de palpatine tenemos el aturdir del guardia real y tenemos el aturdir también de tanto de mara jade con sus primeras especial como de strong cuando usa el básico con un personaje tiene bloqueo de habilidad en este inicio sobre todo es controlar al equipo enemigo para que no estén un tortazo usando esos aturdires y en el final pero es que luego lo delante un poquito se va a quedar reba únicamente con vida que es la que mejor resiste de esta la mecánica de los dos y hay en ese punto lo único que hay que hacer es jugar turnos constantemente con nuestros personajes ya que gracias al almirante pie vamos a ir ganando carga de trampa del emperador y al estar a ver un único personaje que hay que controlar que es es el reba con la factura de throne y demás generaremos tantas cargas de trampa del emperador que morirá lo ideal para hacerlo más rápido sería que no juegas ningún turno nadie pero eso es algo imposible no pasa nada porque ya veis que tal como está medio retorno en todos ellos en cuanto juegan van a morir es ya digo es un tier muy sencillo si se aguanta la primera parte la primera oleada de que juegan ellos después es simplemente eso mirar los dos de nuestro equipo y controlar el equipo enemigo voy a adelantar un poquito porque ya os digo son yo creo que unos 10 minutos de tier y ves que van cayendo pues simplemente porque tenemos el equipo controlado y van como mira 60 cargas de trampa del emperador el daño que hace el equipo está bastante guay creo recordar que en esto que cada vez se llega a romper la cadena en un punto y más de volver a empezar pero ya os digo es un tiro con esta combinación muy sencillo importantes tra un pie y el resto pues bueno sin lo normal es que tenéis otros personajes palpatín también lo tengáis marajal es un personaje que salga rápido guardia real también podéis por otras combinaciones pero digo esa rota el bucle serón de líder es la opción que creo que mejor va de todas las posibles para adelantar un poquito más y listo ya os digo creo que a lo mejor se trae para hacer este nivel continuamos con el tier 6 donde conseguimos fragmentos de dar malgus aquí la característica es que vamos a ser más infligir o se va a infligir al personaje de marca de la muerte si hacemos daño ningún personaje tiene marca de la muerte de combinaciones que he probado que funcionan por supuesto el líder supremo aunque no a tres estrellas por lo que se juntan una serie de turnos donde malgus destroza el líder supremo se hace solito pero no hacemos las tres o no consigo hacerlas con el líder supremo con ley ya creo recordar que me ha ido bastante bien de probarlo de lo que tengo mi inventario os digo y me suena que hay gente que ha utilizado diferentes combinaciones con contra ya emperador eterno caballero y del look combinar personajes aunque diferentes facciones vale pero aquí estoy yo ya no es cosa que haya probado yo de lo que yo sí que he utilizado y que fue de lo primero que utilicé fue el caballero y edad y look va la base sería el look el maestro y edad y look y revan look lo queremos por su habilidad de líder y tenemos que moverlo con muy poca velocidad porque si le podéis poner 0 0 los otros dos personajes ya dependen un poquito de vuestro inventario y en su momento yo lo saqué con shakti aunque tenía mejores mods a mí aquí me ha dado pereza mover los mods y me he quedado con como estaba como veis look 178 velocidad se puede poner algún menos porque líder al ir de líder disminuimos la velocidad del equipo enemigo a la velocidad de look aquí en esta serie en este nivel malgú bueno el equipo en un periódico va dopadísimo de velocidad entonces pues bueno look líder creo que de lo mejorcito que hay el maestro y de look y revan revan lo queremos por el revivir porque es probable en algún momento se cargan nuestros equipos con su habilidad de salvador evitamos a muerte salvo que sea para él al no ir de líder y poco más aquí ha ido ha ido salió caldo pero en el siguiente turno no pasa nada que saldrá bien acordaros que a dar reba no le podéis hacer los asistidos así que si tenéis que usar la especial usarlo sobre tu personaje y en este trae como podéis apreciar porque con cal que estoy aprovechando que ya lo desbloqueado y que bueno lo tengo moteado guapo pues se hace bien quitamos a dar reban por la marca de la muerte primero la asesina así también suele ser un personaje que suele ganar marca de la muerte dependiendo cómo juegue el inicio a veces empieza con un ataque ofensivo y a partir de ahí pues bueno lo ideal sería cargarnos a bastila ya talón talón por su única ya bastila porque una de las cosas que os puede ocurrir es que tengamos a otros personajes con conmoción por culpa de revan y bastila galaria haga su especial y se fulmina todo el equipo prácticamente del equipo salvo pues bueno luke y maestro y de look entonces si podéis quitar a tal un ya a bastila lo antes posible guay la parte positiva de ir con aquí mira que está lo de el salvador la parte positiva de con cal que estés es que tenemos que ejecutar y mal busca como si nada pero ya os digo en su momento esto lo hice con con shakti el combate se hizo más largo pero bueno no pasa nada simplemente con paciencia se saca en el tier número 7 conseguimos fragmentos de ven solo aquí la bonificación que tenemos en el nivel es energía inestable que empezamos con 10 acumulaciones y tenemos que llegar a 0 o a 30 es decir puede subir o bajar si llegamos a uno de esos dos puntos el personaje que le lo consigue tendrá una bonificación de daño brutal y para subir o bajar esas acumulaciones al ganar potenciadores ganamos una acumulación al al acabar el turno perdemos tres acumulaciones yo ya os adelanto que paso de esta mecánica y el equipo enemigo creo que no llega a utilizarla tampoco de las etapas que hay volvemos a las recomendaciones de siempre leía y líder supremo que es lo que he probado yo que va bastante bien el problema que tenemos aquí es que tenemos el la definitiva y el especial de rey y eso provoca que muchas etapas que son o que no tienen mucha supervivencia pierden personajes y eso pues complica las tres estrellas el setup que utilicé yo con la cuenta principal perdón con la cuenta del patagoncito fue el maestro y del look que aguanta muy bien lo que son definitivas y especiales de rey en los primeros turnos ya luego cuando se dopa pues es otra historia pero gana tanta tanta supervivencia con el aumento de protección con la protección que es yo creo que las más la mejor setup de las que hay aquí estoy utilizando pues bueno maestro y del look del líder con algunos de sus requisitos que son el ermitaño, el caballero y del look y el viejo ven he metido a revan pero seguramente en su momento también utilice el shakti y otros o cualquier otra persona que haya que tuviese reliquia como recomendación que os doy para afrontar el tier en este caso sería o lo que yo hice fue poner lo antes posible a rey y a ben solo en amarillo en su saludo en amarillo para cargarme a ben solo y luego pues bueno terminar con rey es creo que es lo más fácil para evitar una definitiva evitar una especial y ya digo no se hace nada complicado y una vez que hacemos esto simplemente es acabar con el resto voy a utilizar en el combate la definitiva del maestro y del look pero bueno es porque si como puedes apreciar no es que sea necesario su uso creo que de los tiers que hay el que menos cometura de cabeza tiene no es más fácil pero de los facilitos y aquí lo podemos dejar pasamos al siguiente tier que sería el tier número 8 el de donde conseguimos los fragmentos de la side la nave del gran inquisidor también considero que es un nivel de bonificación un nivel bastante fácil aquí la bonificación es rebelde algo así algo como rebelde no sé cómo está puesto en español que nos dice que siempre que un aliado usa una habilidad especial durante su turno llama a otro aliado a asistir al azar y que cuando gana cuando ataca fuera de turno gana una acumulación de rebelde y a las 20 acumulaciones ganan un 30% de ataque está muy bien cualquier setup donde tengáis donde se hagan ya de por si ataques fuera de turno va guay pero vamos que no es algo indispensable yo he grabado combate con rebeldes con comandante Luke y compañía va sobrado o sea van sobrados creo que menos de un mito se saca le hacemos focus al gran inquisidor cuando se pueda tendremos que pasar por encima de la novena hermana pero vamos que es que no hay ninguna complicación veis ahí las acumulaciones de de rebelde que ya os digo no es que no se va a llegar a activar lo guay de esos ataques así que salen de de más es que de ahí por si la setup rebelde va quiere eso si encima de lo están dando por una bonificación se hace muy 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 fácil o sea una rayada no lo he probado en auto pero yo creo que probablemente es a setup así el siguiente tier es el tier número 9 aquí tenemos una penalización es que todas las personas que tienen un 15% menos de precisión pero ganarán una acumulación de riqueza recolectada no sé cómo se dirá en español exactamente siempre que hagamos daño a un enemigo este potenciador nos otorga un 10% de problema crítico y daño crítico cada vez que hacemos daño hasta el máximo de 10 de nuevo tampoco creo que es un tier demasiado complicado de sacar quizá la complicación sea 3 estrellas pero bueno igual me parecen los facilitos yo aquí utilicé volvemos a la seta con el caballero y el look de líder es que ya os digo es la creo que para mí es de lo más versátil que hay aquí recordar de recordar ponerlo lo más lento posible por ir probando otras cosas he metido a generos que hay walker pero ya os digo que no es indispensable el enemigo va a invocar al droide francotirador este es vuestra prioridad es el personaje del equipo enemigo que puede hacer one shot a alguien de vuestro escuadrón así que quitarlo lo antes posible y a partir de aquí pues bueno yo he hecho focus a trench por ser el líder que tiene las planificaciones chulas y luego como podéis apreciar es que no es que no hay combate es que es una pasada el caballero y del look de líder quitamos agua tambor para que no relliga a nadie y vamos quitando el resto lo guay que tenemos con con el genés que hay walker en comparación con otros es que juega muchos turnos seguidos o sea muchos turnos de dos ataques y eso pues en nada se pone en las acumulaciones de riqueza pero vamos cualquier combinación con caballero y del look y resto de jedi funciona bien incluso es probable que ni os haga falta al maestro y del look si mantenéis el combate controlado con aturdires y demás el siguiente sería el tier número 10 donde conseguimos fragmentos del interceptor clase furia aquí tenemos una penalización que se llama algo así como vacilación empezamos con 10 cargas cada vez que utilizamos una habilidad especial perdemos una de esas cargas este atenuador nos quita un 5% de ataque y de tenacidad además de que no podemos asistir y ganar bonificación de medio de turno por carga o sea que empezamos con un 50% de ataque y de tenacidad pero importante esa incapacidad de asistir y ganar bonificación de medio de turno con esto en mente lo que queremos es sobrevivir buscar o pensar setups que tengan mucha supervivencia para jugar esos 10 turnos con habilidades especiales al perder vacilación ganamos claridad que nos da tenacidad y ataque y sobre todo podemos ganar medio de turno podemos asistir y ya con eso el combate ya está encaminado como en casi todas las bonificaciones donde hay personajes sin enemigos si se cargan a alguien el combate siempre nos costaría porque se vuelven más resistentes y hacen más daño pero bueno como ya de por sí la mecánica es o la estrategia es aguantar no va a influir demasiado como queremos eso sobrevivir yo opto por ir con el maestro y el look de líder con diferentes combinaciones de personajes todo lo que sea control del combate va guay y aquí jugamos un poco con la gran ventaja que tenemos es primero con Revan sí que podemos intercambiar medio de turno que eso sí va bien al irme el maestro y el look de líder tenemos una habilidad especial más que es la habilidad otorgada lo cual viene guay para acelerar esa pérdida de 10 cargas y luego pues el genés que vuelque que con su combo normal tiene dos habilidades especiales en su turno parte que se os puede complicar un poco en este nivel que no creo que sea tan poco es más difícil que los anteriores pero da demasiado es los bloqueos de habilidad que tenemos parte del enemigo que nos hacen que nos ralentizan pero ya os digo yo creo que si que diferentes combinaciones con look y jugar eso con el cambio de medio de turno con Revan usar las especiales del maestro y del look la otorgada para que cuente para esa perder carga en cuanto pasamos ese umbral el combate se hace está finiquitado si podéis ver en pantalla apreciaréis que es que el que menos cargas tiene es Malgus con 7 o sea y en nada con el genés que vuelque vamos a perder todas y con el maestro y del look también o sea que va las combinaciones con look de líder favorecen que esto se haga fácil a la primera y encima al ir de líder tiene el provocar de serie cuidado con eso con el provocar no perderlo Shakty es otra persona que es una buena incorporación por su disipar y que además haría que el look estuviese provocando podríais poner otro tanque pero claro ahí la jugáis a que un Malgus le meta un tortazo y se lo cargue y ya no hace las 3 estrellas pero de nuevo creo que es más difícil que los anteriores por las combinaciones para poder llegar a 3 estrellas pero no de los complicados que tiene el modo campo de pruebas terminamos este vídeo con el tiro número 11 donde conseguimos fragmentos de Taron Malicos aquí la característica es que tenemos la habilidad del potenciador del núcleo de poder ancestral en el gameplay creo que empieza Malicos con él lo gana el personaje que tiene más salud y protección y cuando ese personaje recibe daño puede quedar aturdido y el personaje que ha atacado gana este potenciador y juega un turno de bonificación esto no me parece tan relevante salvo que bueno es como un toma y daca es decir vamos a jugar muchos turnos de bonificación cada vez que el equipo nuestro equipo y el equipo enemigo le pega al personaje que tiene el núcleo de poder ancestral lo relevante aquí a la hora de pensar una setup un counter bueno un counter un equipo fiable es que mientras esté Cere Yunda con vida todos los aliados son revividos siempre con toda la salud cuando son derrotados que de por sí es una rayada pero es que encima cuando revive un aliado los enemigos es decir nosotros perderemos un 15% de salud máxima y protección máxima aunque nuestro líder ganará un 100% de medio returno así que combinaciones que os recomiendo cualquier cosa que haga que se carguen a un tío no reviva ya sea por favor no probaría seguramente Emperador Eterno como combinación aunque veo complicados tres estrellas alguna combinación con Nilus también por ese aniquilar y nosotros vamos a utilizar al líder supremo que aquí sí que me parece que es la mejor setup para hacer las tres estrellas por su característica evita que los personajes enemigos revivan la parte que vamos a decir es la complicada de que esto salga tres estrellas es que el combate se alarga bastante para lo que es un combate de primera orden y eso provoca que sobre todo Hax se quede con muy poquita saluda al generar tanta bonificación de medio returno como veis el núcleo de poder ancestral está en el oficial de primera orden que le ha pegado el primero en el asistido a Malikos y aquí pues bueno vamos a hacerle focus controlando por supuesto al resto de personajes no queremos queremos intentar que nos peguen lo menos posible lanzamos la primera definitiva seguimos haciéndole focus pero sin sin ser evitando todo lo posible los contraataques de Malikos veis si puedo no le pego directamente con alguien que pueda recibir daño otra harita ya tenemos la definitiva otra vez cargada ahí está han vuelto a recuperar el potenciador pum lo guay del líder supremo del líder supremo es que con Krug aguantaba bastante bien el daño y este digamos sería la parte complicada veis aquí Hax está tocadísimo Kylo Ren el tanque está sin sin provocar y Hax está un toque por eso clave el ir jugando con el cambio de medio de turno con Hax y el oficial para aturdir al resto de todo lo posible ya os digo puede ocurrir que en un try pues bueno Hax que está en modo soy de papel de un área caiga pero creo que de las combinaciones que hay esta es la más la más factible la mejor la verdad y con esto canaditas estarían ya cubiertos todos los tiers del modo campo de pruebas he intentado daros unas pautas sobre cómo funciona cada nivel para que luego pues bueno tengáis claro cuáles las mecánicas importantes y lo adaptéis a vuestro inventario por si os ocurra alguna cosa también os digo si utilizáis otra setup os agradecería que lo pusierais en los comentarios también especificando si es a tres estrellas o no porque no todo el mundo tiene los personajes que tengo yo y pues le echáis un cable enorme y vamos a intentar que no pasen tanto tiempo tantos meses o años no sé cuánto lleva sin actualizar esto y que esté más que esté más fluido gracias por pasaros canaditas os mando un fuerte abrazo y que la fuerza os acompañe y que la fuerza no 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 Gracias por ver el video.